Una vez fuera de cámara, con esta imagen que vemos en pantalla, les digo, mis amigos, que para esta emisión hemos decidido con nuestro equipo reiterar el programa dedicado al 2 de abril. Esto lo hacemos a consecuencia de que el próximo domingo 10 se celebra el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico. De cualquier manera, reiterar este tipo de programa que hace a nuestra soberanía es algo que nos place, que llevamos tan íntimamente ligado en nuestros corazones como seguramente ustedes también. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Ustedes que nos siguen semana tras semana saben perfectamente acerca de la amplia gama que toca cada 7 días de la mano por la patria. Y le garantizo que en cada una de estas emisiones existe una adecuación de todo este equipo por los cambios de temas. Y quien les habla, que es un hombre normal, común como usted, sufre las consecuencias en esto de realizar notas tan diversas. Notas en donde por allí nos emocionamos por estar charlando, dialogando con un paisano de nuestra tierra. La emoción que nos surge también por estar charlando con un talentoso poeta, un músico. Por elaborar un diálogo y tomar conciencia de la importancia de la ecología. Por emocionarnos de hablar con gente que estuvo poniendo, como decimos nosotros en la síntesis, la carne en el asador. Y por supuesto, nos emociona fundamentalmente todos los temas que tocan nuestra nacionalidad, nuestro ser, nuestra patria. Bueno, hago esta introducción precisamente porque hoy el tema, como les anunciaba la semana pasada, es realmente emocionante. Este es un tema que lo sentimos íntimamente, con una profundidad mayúscula, con un respeto supremo, porque este equipo de la mano por la patria, la síntesis que nos podemos adjudicar como seres humanos, es que somos argentinos bien nacidos. Tenemos los pies firmes sobre esta tierra amada en la que hemos nacido. Y hoy vamos a recurrir a todo el equilibrio, a pesar que seguramente a partir de ahora en algunas notas, usted me vaya a sentir más emocionado que nunca. Porque este tema muchas veces nos sobrepasa la capacidad de equilibrio. Porque, no obstante una campaña bien organizada que hubo, Malvinas, sigue siendo una parte nuestra. Nuestras islas es como nuestra sangre, como un pedazo de nuestro cuerpo, o como un hijo. Y esto lo entendemos de esta manera, con un vasto sector de la sociedad. Sabiendo que en nuestra sociedad también, hay un vasto sector que por alguna razón ha olvidado un poco este tema. Quizá por esa campaña bien organizada que yo le decía. Pero, ¿quiénes sentimos el país de esta manera? Reivindicamos total y absolutamente este tema. El 2 de abril es una fecha histórica que configura para los argentinos bien nacidos, una fecha tan importante como el 9 de julio, como el 25 de mayo, como el 20 de noviembre. Fecha de la soberanía. Estos son hitos en la historia de un país. Por eso mismo, es que de la mano por la patria, reivindica en esta emisión tan especial, tan emotiva, hecha con el corazón, esta fecha que va a quedar en los anales, y que mora en el sentimiento de cada uno de los argentinos, como le decía, bien nacidos. Recurriremos a todo el equilibrio a partir de este momento. Van los títulos y comenzamos con este programa tan, tan especial. Presidente del Instituto Juan Manuel de Rosas de Mar del Plata, contador Ricardo Elorza, un amigo. ¿Cómo estás Ricardo? Bien, muy bien. Acá en la espera del comienzo del primer congreso del Instituto Juan Manuel de Rosas. ¿Cómo ha sido la recepción de los invitados? ¿Qué resonancia ha tenido en la ciudad la promoción previa? ¿Y cómo ves que se va a desarrollar este importante congreso? Bueno, la resonancia a través de los medios de difusión ha sido importante. Y en cuanto a la organización del congreso, ya está todo previsto, y creo que va a ser de un buen desarrollo. Figuras de importancia, ¿no? En el quehacer nacional, en varios ámbitos, presencias importantes. Sí, encabezadas por el Brigadier French, que es el presidente del Instituto Juan Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas. Y en la inauguración de este congreso de los Institutos Juan Manuel de Rosas, la palabra de quién podríamos decir un oficial histórico de la Fuerza Aérea Argentina. Brigadier French. Es realmente un honor tener su presencia y su palabra en nuestro programa de La Mano por la Patria. Brigadier, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y muy contento de estar en esta audición. Y estar en Mar del Plata con los compatriotas. Perfecto. ¿Qué significa para un hombre de la Fuerza Aérea esta fecha que vamos a memorar en poco tiempo más? Inclusive, le comento, este programa va a salir el día jueves 5. Nosotros estamos grabando antes del 2 de abril. Pero, ¿qué significa el 2 de abril como hecho histórico para un hombre de la Fuerza Aérea? Para nosotros y para todos los argentinos, es una gesta gloriosa. Es haber interrumpido más de 150 años de ocupación de los ingreses en nuestras islas. Y, naturalmente, ello conforma lo que se llama la gesta de Malvinas. Podemos haber tenido muchos errores y muchos inconvenientes. Pero lo que queda de forma permanente es esta acción en que la República Argentina demuestra ante el mundo que sigue con el mismo propósito de recuperación de las islas. Con su conciencia territorial. Tratando de cumplir con esos objetivos que nos fijó don Juan Manuel de Rosas. Una directa connotación entre Juan Manuel de Rosas. La gesta de Juan Manuel con este hecho de la historia cercana. Así es, porque don Juan Manuel de chico ya estuvo combatiendo contra los ingreses, durante las invasiones. Y después lo hizo en obligado. Y siempre mantuvo una defensa muy grande del territorio. Hace tantos años de guerra durante su gobierno, siempre defendiendo nuestra soberanía. Exactamente. Es un rol y es un rol que ocupó Juan Manuel de Rosas y que la historia oficial durante muchos años lo tuvo acallado. ¿A qué se debe ese ocultamiento de la figura, de la importancia de la figura de Juan Manuel de Rosas históricamente hablando? Porque lamentablemente la historia la escribieron los vencedores de Caseros. Es decir, los aliados de Brasil, los que invadieron nuestro territorio. Caseros es una de las derrotas más grandes de la Argentina, no de Rosas. Y ellos escribieron la historia con deformaciones de los hechos, con inclusión maliciosa de hechos que no ocurrieron. Y sobre todo con omisiones de gran importancia que han desfigurado todo el panorama histórico. Es secretario del Instituto Juan Manuel de Rosas de Capital Federal. Y una figura muy, muy conocida para aquellos amanuentes de nuestro cine, de nuestra televisión, de nuestro teatro. Ariel Keller, gustazo en tenerte de la mano por la patria. Bueno, el gusto es mío, no solamente de estar en la mano por la patria, sino de estar en una audición que se llame de la mano por la patria. Justamente nosotros, los nacionalistas, los que estamos enamorados de la patria. ¿Qué es ser nacionalista, Ariel? Estar enamorado de la patria. ¿Somos? Yo soy discípulo del padre Leonardo Castellani, que escribió un libro que se llamaba Su Majestad Dulcinea. Y ese libro, justamente, la tesis del libro era esa. Nosotros, los nacionalistas, estamos enamorados de un ideal, de patria. Bueno, figurativamente era como Don Quijote con Dulcinea. Nosotros estamos enamorados y damos la vida por una patria libre, sobre todo. Porque sin libertad no hay dignidad. Buenos Aires tiene miedo, el desorden, la desquicia. Ya circula la noticia que va a imponer el respeto un ciudadano muy recto, que es coronel de milicia. Y de la guardia al monte, vienen montados los colorados. Dicen que son salvajes, que a sangre y fuego no escuchan ruego. Cuando toma las riendas, lo apoyan todos. Y de la guardia al monte, vienen montados, sin acomodos. Hay junas compatriotas, siempre peleando, ya digo, pero hasta cuándo. Y el polvo de tus huesos, aquí tendremos eso dijeron. Si el padre de la patria le dejó el sable, ya es respetable. Les hizo la patancha a los ingleses y a los franceses. Dicen que un viejo juicio no lo permite, pero es muy lindo el convite. ¿Cuál fue, Mayor Dalvez, su participación durante el conflicto austral? Bueno, yo durante el conflicto austral me desempeñé como jefe de una batería de armas antiaéreas en el aeropuerto de Puerto Argentino. Entre el 3 de abril y el 12 de junio de 1982. Contanos, ¿cómo fue tu rol? ¿Cuál fue tu rol? ¿Y cómo fue tu experiencia en el conflicto del Atlántico Sur? Bueno, yo salí hacia Malvinas, procedente de Delgadas de 101, con asiento acá en Mar del Plata, CAMET. Es una agrupación que se dedica a la defensa aérea. Particularmente me tocó estar en la defensa de la parte oeste de la ciudad, de Puerto Argentino. Tuvimos compañeros que fueron al aeropuerto y conocido Canso Verde. Bueno, ahí tuvimos una actuación, digamos, diaria. Diariamente los aviones pasaban por arriba nuestro. Teníamos bombardeos navales constantes todas las noches. Y bueno, eso fue la constante durante los, diría yo, de los 74 días, 60. 60 días fueron esa temática. ¿Cuál fue su rol y su misión? ¿Cómo ingresa usted al conflicto? Yo estaba destinado en la Escuela de Aviación Militar, el instructor. Mediante un mensaje se me ordena trasladarme a Comorrio a Davia, en donde allá un instructor nos da clases sobre el uso de un misil de origen soviético, que es el SAM-7, normalmente llamado Estrela. Es un misil de corto alcance, es un misil portátil. Entonces conformamos un grupo y diariamente nos entrenábamos en el uso del mismo. Hasta que en un momento dado nos dan la orden de prepararnos para el día siguiente hacer el cruce. A esa época ya existía el bloqueo, ¿no? Estoy hablando más o menos del 6, 7. Bueno, a la madrugada temprano vamos al Hércules, se despega, y el avión hace un vuelo muy rasante, digamos, demasiado rasante para los que estamos acostumbrados a volar en Hércules, periódicamente, ¿no? Y, bueno, aterrizamos en el aeropuerto, y que ya había sido bombardeado, ya había sido atacado, o sea que se notaba la situación un poco, digamos, fragmentos, bombas y demás, ¿no? Y de ahí se nos ordena dar con nuestros misiles la seguridad a un sector del aeródromo. Ya para esa época, a ese momento, el personal de artillería antiaérea ya había entrado en combate con los ingleses, o sea que ya no estaban viniendo rasantes a atacar, habían aumentado su nivel de altura de ataque. Porque esto es un índice de que estábamos cumpliendo bien la misión. La misión de la artillería antiaérea es precisamente defender al avión, y a la pista, y a todo lo que involucra el avión. Bueno, yo participé en el conflicto, formando parte del GADA 601, en una batería de defensa aérea, una batería de tiro A. Bueno, una tarea operativa tenía, ¿no? En un director de tiro como radiooperador. ¿En qué parte de Malvinas estuviste combatiendo? Bueno, esta batería, la sección mía, estuvo ubicada durante un mes en un lugar atrás de Puerto Argentino, que era Puerto Enriqueta, se llamaba. Y a dos kilómetros de la costa, más o menos. Y después, el último mes, estuvimos a 100 metros de la pista del aeropuerto. Nos llevaron unos 10 kilómetros, más o menos, que era el aeropuerto. Se hizo un cambio de posición con otra sección, que estaba muy desgastada, había tenido una baja. Y bueno, estuvimos hasta que nos encontró la rendición ahí. En oportunidad del conflicto del Atlántico Sur, yo me encontraba destinado en la quinta brigada aérea con asiento en Villarraín, en San Luis. Y en esa oportunidad tuvimos que desplegar a una base en el sur de nuestro país, en Río Gallegos, desde donde realizamos las operaciones hacia las Islas Malvinas. Bueno, yo me desempeñé como jefe de... Fui el 3 de abril y estuve como jefe de la pieza número 9 hasta el 23 de abril. Cuando regresé al continente, después estuve en Río Gallegos hasta el 11 de junio, que es donde ya prácticamente estaba en su máximo punto de combate. Volvimos en un vuelo de C-130, volvimos a la isla a relevar a la batería que había quedado y estuve como jefe de una pieza, la número 8, que era una de las más importantes en ese territorio. Y también fue cuando los reemplazamos a ellos que volvieron en ese vuelo. Bueno, yo estaba destinado por acá cerquita, en Tandil, con los aviones M5 Dagger, y participé con un escuadrón aeromóvil que estuvo desplegado en Río Grande. La participación, digamos, hice cuatro millones y media, se podría decir, porque en la que iba a ser mi quinta misión fui de Río Grande. No se quede en el pasado. La imagen del futuro ya es presente. Hoy, la grabación de video está al alcance de todos. Equipos de alta calidad técnica, sencillez en el manejo, argumentos suficientes para convertirse en un entusiasta de la imagen electrónica. Un curso de video le permite manejar con eficacia los equipos y conocer el lenguaje para comunicarse con ellos. ¿Dónde? Por supuesto, en Instituto Níaz, Córdoba, Casi, Colón. Y no se olvide, el video avanza. Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico. El buen comer es un verdadero placer en el chumbiao. Carnes de primera calidad, postres caseros. Atención, como corresponde a la gentileza criolla. El chumbiao, Sarmiento 2544. Ah, y los atendemos sin problemas de horarios. Un artista de primerísimo nivel, un artista encumbrado, un hombre que mora, que habita en Mar del Plata y el cual nos place presentarlos, al cual conocemos profundamente y sabemos de sus sentimientos, de sus sentimientos argentinistas. Es un gustazo tenerlo en esta emisión tan especial, Alberto Merlo, el juglar de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, paesano? Y acá andamos bien. Bien, digo, es una manera de decir, recordando un hecho que a nosotros nos trae cierta tristeza y dolor, sobre todo algo que no le encontramos solución, no le encontramos vuelta a nosotros. Yo me sigo preguntando, ¿qué hacemos la nación argentina? ¿La nación argentina qué hace por recuperar a las Malvinas? ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿Qué hemos hecho en aquel momento? Además de haber aportado por ahí a lo mejor, no sé, algunas monedas, algún anillo de oro, algún aro. Pero después seguimos una vida completamente normal, mientras estos chicos que vemos acá, los nombres, que han caído en las Malvinas, estaban en situación muy difícil. Entonces yo encuentro que la nación, nosotros los argentinos, nos falta mucho. Tenemos que nacionalizarnos muchísimo más, sentirnos más argentinos. Hace mucho tiempo que estamos sufriendo y padeciendo el mismo problema. Ya, este, lo decía José Hernández, cuando por allá, por el año 1860, cuando empezó a escribir el Martín Fierro, ahí manifestó que faltaba el argentino. Él lo manifestó en muchas cestillas, por ejemplo, en esa que dice, yo nacido en esta tierra en que el paisano vivía, y su ranchito tenía, y sus hijos y mujeres, y era una delicia ver cómo pasaban los días. Desapareció todo eso. ¿Por qué el argentino no vive en su país como debe vivir? ¿Por qué no puede trabajar en su país como debe trabajar? Hoy vemos que, en vez de llenarnos como antes venían los de afuera, venían a hacerse la América en este país, hoy los hombres argentinos se están yendo de este país. Tenemos que recuperar, primero, yo digo, a esta nación, mi nación. De ahí nos va a resultar fácil recuperar a las Malvinas. ¿Y qué sentía, Capetán, cuando usted veía tan próximo el vuelo de sus camaradas de armas? Bueno, eso es, primero, personalmente y psicológicamente, es una cosa bárbara porque uno lo alienta y le dan ganas de seguir para adelante y, aparte, uno se siente apoyado y, aparte, siente que realmente es útil y está cumpliendo para lo cual se entrenó. Porque si a mí me dan, por ejemplo, defender un lugar determinado, un aeródromo, y, bueno, y destruyen la pista, y se destruyen aviones e instalaciones y muere personal, uno como artillero no cumple su misión. Nosotros estamos en Fuerza Aérea para hacer que el avión despegue y el avión aterrize, y si eso no se da, fallamos. Entonces, gracias a Dios, el personal que estuvo ahí en el aeropuerto, de artillería, cumplió su misión para la cual fue asignada. Lamentablemente yo no permanecí todo el conflicto en el aeropuerto. Hubo un ataque en Bahía Fox de aviones Harrier y me mandaron con otros dos suboficiales a hacer la defensa con este material a esa zona. Y después anduvimos por algunos otros lugares como por la versatilidad que da este material. A veces la falta de medios y la falta de técnica dentro del material aéreo que uno tiene lo hace que lo supla con tácticas, ¿no es cierto?, como fue en el caso de la Guerra de las Malvinas, que eso lo habíamos practicado en otras oportunidades, no sobre blancos navales, sino sobre blancos terrestres. Y lo que me queda de esa gesta, ¿no es cierto?, es el orgullo de haber podido participar y estar al lado de gente que hoy son hitos y son héroes dentro de nuestra Argentina, como son todos aquellos que murieron en combate. Puede haber sido quizá el profesionalismo y la formación que tiene la gente de nuestra Fuerza Aérea lo que haya sido tan vital para ese protagonismo tan importante de esta gesta que estamos evocando en Malvinas al éxito que haya llegado a nuestras salas en combate. Sí tiene fundamental importancia la educación que recibe el hombre en el Instituto de Formación, en la Escuela de Aviación Militar y el que sigue recibiendo en las diferentes unidades en las cuales va siendo destinado y todo ese bagaje de conocimientos que va adquiriendo, todos esos principios que fue adquiriendo por experiencia de sus mayores fue lo que sirvió para que estos hombres integrantes de nuestra institución se brindaran todo de sí para lograr que esto, que para nosotros fue un gran éxito relacionado con la batalla aérea contra las Islas Malvinas. En algunos medios periodísticos se hablaba hasta de una actitud kamikaze de nuestros pilotos, ¿eso está bien aplicado? Esta es la prensa internacional, habló de esta manera. No, pienso que no, sino que nuestros hombres los hombres lo dieron todo de sí entregando con gran valor a los combates que se realizaron pero de ninguna manera fue una operación kamikaze sino que todo lo contrario estaban completamente convencidos y predispuestos a dar todo de sí que por eso muchos pensaron y lo tildaron de esta manera como una operación kamikaze. Era todo el valor, todo el valor de nuestra gente de nuestros criollos. ¿Ustedes cómo notaron, Mayor Dalvez respecto a la civilidad argentina, al pueblo durante el conflicto, cuál fue la actitud y la actitud durante los momentos del conflicto y posteriores? Bueno, yo creo que se vivieron la guerra se vivió en tres formas diferentes. Una, la que se vivió en las islas otra, la que se vivió en el sur de nuestro país y otra, la que se vivió al norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia donde se tomaba como algo muy lejano y a lo mejor no se sentía de la misma forma que la sentíamos los que estábamos en ese momento en el terreno. Bueno, yo pienso que la gente no estaba ni estuvo preparada para una guerra excepto aquellos que tenían algún familiar cercano esa gente sí la vivió de otra manera pero no obstante a eso, por los comentarios nosotros no sabíamos lo que se vivía acá hasta que llegamos. Había gente, según contaban que mientras nosotros estábamos peleando andaba a leer otra cosa, iban a bailar y mucha gente es el día de hoy que después de ocho años lo va reconociendo y viene y nos comenta. Dice, la verdad que hoy vino gente el 2 de abril que yo tengo que pedirte disculpas y se me contesté, estaban peleando ya yo iba a bailar, iba a comer, salía. Es como si el pueblo en general fuera tomando un grado de conciencia estuviera entendiendo el problema Malvinas. Sí, sí, seguro. A través de los años, inclusive lo digo abiertamente los mismos medios de difusión se fueron acercando mucho más. Yo pienso que nos fueron conociendo a lo mejor tenían ese poco de miedo de a ver cómo estábamos nosotros o qué pensábamos o qué ideología habíamos adoptado después de venir pero nos están apoyando mucho. Bueno, en este momento yo pienso que se está tomando ya es un poco más frío todo lo que significa la guerra y se mira de otra forma. Pienso que los sentimientos hacia eso están un poco olvidados que estamos... olvidados no es el término pero que no tiene el calor que debiera lo que ha significado para nosotros el hecho de entrar en combate de tener compañeros caídos como ocurre en las otras armas también ¿no es cierto? para nosotros tiene un sentido muy profundo pero parece que a lo mejor el pueblo... yo no logro a captar que lo tenga de la misma forma. Posiblemente hoy lo decía en el comienzo del programa creo que es una selecta minoría la de los civiles que realmente se nos entronizó en los sentimientos y en el pensamiento este tema de Malvinas y lo que... quienes consideramos que Malvinas es una parte de nuestro cuerpo es como un hijo. Yo creo que más allá de que puede ser resistido faltan algunos elementos por ejemplo en las escuelas primarias nosotros creemos que es indispensable que desde allí se eduque a los chicos con la conciencia de la importancia que tienen aquellos hombres que dan su vida por la patria. esto ocurre en todos los países del mundo y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de los demás países del mundo en este sentido, ¿no? Bueno sigo pensando que realmente todo lo que pasó con Malvinas quedó en la memoria de unos pocos no es algo que se difundió por muchos motivos ¿no es cierto? Toda esa masa de gente que en su momento apoyó el hecho de llegar a un enfrentamiento bélico y que después a la vuelta se borró prácticamente fue así solamente deja que los pocos que estuvimos allá con nuestros familiares y otro grupo de gente que puede haber estado interesado en el tema pero que es muy poco son los que realmente tienen grabado muchos recuerdos muchas cosas y hacen una reflexión un poco más profunda de lo que fue ¿y cómo notaste este último aniversario? el de 1989 bueno perdón el de 1990 sí yo lamentablemente no pude participar en el acto pero igual lo palpo en la gente realmente pasa un día más me tocó estar viajando por una cuestión de estudio y bueno ahí pude notar en los 10 12 15 20 que éramos que el único que tenía una escarapela era yo por ejemplo y recordarle y preguntar por qué tenía la escarapela entonces más o menos eso le da un poquito la pauta no deja esa gente que conozco no dejan de ser amigo y apreciable pero yo pienso que después de un tiempo ¿no? me doy cuenta que no tiene la culpa la gente la gente no sé hasta dónde lo podemos considerar culpable del olvido hay un sector de la sociedad Alberto que a este tema lo ha olvidado quizá por haber sido un tema traumático porque el ser humano tiende a olvidar precisamente las cosas que le producen dolor pero vos estás de acuerdo con esto que yo comentaba en un principio de que hubo como una campaña sospechosamente una campaña de desmalvinización sí lógicamente siempre cuando se gana o cuando se pierde pero cuando no se quiere mostrar una verdad es fácil porque por los medios de difusión manejados siempre por el que en este momento le interesa que no aparezca el problema de las Malvinas que no aparezcan todos los problemas que tiene nuestra nación entonces es fácil hacer a que nuestro país se olvide con qué y bueno con esa serie que nos están entregando por televisión con los programas que nosotros estamos escuchando por nuestros medios masivos de radio y telecomunicaciones y bueno entonces nos entretienen y nos bajan el nivel cultural nos están bajando el nivel cultural en la medida que nos bajan el nivel cultural entonces es fácil manejarnos y hacernos olvidar de que para ser una nación y para estar erguido y ser orgulloso de su nación este se debe vivir de otra manera completamente de otra manera hasta actuar de la forma que han actuado estos chicos haber entregado su vida ¿Hubo una campaña de desmalvinización? Sí sin ninguna duda ¿Te la adjudicas a algún periodo en especial de la historia última de nuestro país? Sí desde que volvimos a Malvinas hasta hasta hoy pienso que todavía no hay medidas efectivas hasta ahora se va todo en palabras ¿no? y los hechos son pocos paisanos vengo de lejos por huella de vocación y traigo con mis canciones aromas de tiempos viejos moros pampas y azulejos muentas mis trovas señeras y al dirpe echando tranqueras que a nuestro ayer le cerraron pasó como antes pasaron en trope de la montonera de la montonera canta en mi voz el gauchaje con la altivez del pampero flameando en el clavijero donde se tiembla el coraje soy del nativo linaje que sin pompas ni oropeles con tacuaras por cinceles bronce de historias grabaron cuando atajos conquistaron para la patria laureles luzco el heroico atavío que de un estirpe por orgullo porque llevando algo suyo lo siento al suelo más mío no es mi canto un desafío reto ni grito insolente es una voz solamente pero al pasado amada suele ser la clarinada que despierta al indolente siento que en cada canción cuando sus alas desplegan algo de Hernández o de Vega pone a mi acento emoción abro rumbo a la extensión hacia lejanos albores y evocando a los cultores de nuestra musa campera al suelto pela bandera de los viejos payadores el buen comer es un verdadero placer en el chumbiao carnes de primera calidad postres caseros atención como corresponde a la gentileza criolla el chumbiao sarmiento 2544 ah y los atendemos sin problemas de horarios no se quede en el pasado la imagen del futuro ya es presente hoy la grabación de video está al alcance de todos equipos de alta calidad técnica sencillez en el manejo argumentos suficientes para convertirse en un entusiasta de la imagen electrónica un curso de video le permite manejar con eficacia los equipos y conocer el lenguaje para comunicarse con ellos ¿dónde? por supuesto en instituto NIEPSE Córdoba Casi Colón y no se olvide el video avanza 10 de junio día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas islas y sector antártico de la afirmación 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 viniste en calidad de detenido de preso sí de prisionero de guerra sí fuimos tomados prisioneros por los ingleses y trasladados en un barco inglés ¿y el trato? el trato con los ingleses fue bastante sorprendente no fue bueno lógico en la parte de tierra allá en la isla era un poco más áspero porque tenían que manejar entre pocos soldados ingleses a lo mejor mucha cantidad de soldados argentinos entonces las órdenes eran más enérgicas había un poco de tirantes pero después cuando hicimos el regreso en el barco hubo mucha camaradería como que ya todavía terminado no había sentido de de seguir el conflicto claro de seguir el conflicto y hasta nos preguntábamos ¿no? que era cuál era la razón por la cual cada uno intervino en el conflicto sí bueno entonces ellos exponían que ellos eran pagos ellos hacían eso por dinero lógico defendían su corona pero era lo que más les interesaba y lo que más los llevó a cumplir una orden que les dieron es porque son pagos y no entendían cómo nosotros podíamos estar ahí sin ser pagos por una causa que a lo mejor no la entendíamos tanto en ese momento ¿no? ni ellos ni nosotros porque entra a jugar otras cosas no nos poníamos a pensar en la causa en todo lo profundo que es o si teníamos razón o no ahí lo que se trataba hacer era sobrevivir entonces la mayor parte del día estamos pensando cómo podíamos zafar y ese era el intercambio que tuvimos con los soldados ingleses buena camaradería había fue bueno el tanto ¿usted fue prisionero? sí, sí a mí me tomaron prisionero 12 días después que cayó Darwin creo que era una sección de gurkas pero no no es yo personalmente no salvo el primer día fue un poco duro digamos porque los nervios de ellos más los nervios nuestros ¿no? claro pero después los vi muy occidentales como usted o como yo ¿no? ajá este demasiado occidentales por las características que se decían que tenían estas personas ¿no? este orientales así como una especie de mística pero yo lo noté muy muy lo notó occidentales y con trato muy muy profesional ¿no? ellos nos respetaban este digamos no hubo roces incluso nos atendieron en el lugar donde yo estaba y aclaro ¿no? no sé qué habrá pasado en otros lugares ¿eh? este nos atendieron las necesidades mínimas y y las necesidades espirituales también nos pedimos un sacerdote católico y me acuerdo que había el nombre el padre Noel venía y nos daba misa a la tarde y todo eso ¿no? y nos permitían enterrar a nuestros soldados con en forma cristiana ¿no? bueno yo nosotros el 11 de junio tuvimos una batalla muy dura tal vez no muy conocida que fue la batalla de Monte London donde fue prácticamente desaparecida la compañía B una compañía de este regimiento y parte de la nuestra que era la compañía C tuvimos que replegarnos no quedaba otra este fue esa la mejor actuación digamos de los burkas fue donde más se sintió este bueno tuvimos que replegarnos cayeron demasiados proyectiles uno alcanzó cerca de los otros y vinimos en un buque hospital hacia el continente ¿vos viniste herido? sí, sí vine herido en la tarde ¿y tu situación fue otra Oscar? sí yo estuve hasta el último día con la batería salvo el 14 de junio por la noche en que las las tropas digamos que defendían no me acuerdo hasta el momento el regimiento que era tomó retirada y quedamos prácticamente al amanecer del día siguiente al descubierto quedamos con los ingleses a mil o mil quinientos metros los podíamos ver así que bueno tuvimos que replegarnos a la ciudad y al mediodía llegó la conocida este cese de hostilidades o algo así en ese momento no sabíamos bien cuál era la verdadera situación bueno el tema es que posteriormente nos tomaron prisioneros debo aclarar que el trato fue muy bueno yo creo que que todos los compañeros de acá de Mar del Plata pueden decir lo mismo luego fuimos transportados unos en en el banco en el banco Canberra y otros en el Norland Hill en mi caso es que vinimos en el Norland Hill es un buque de pasajeros transformados para buque de transporte de tropas y nuevamente allí tuvimos un trato muy especial y de lo mejor pienso que puede ser haber sido propaganda o no sé el trato fue bueno apareció el Fair Play conocido reconocido de los ingleses sí sí no hubo ya le aclaro ningún abuso de parte de ellos ni nada que se le parezca lógico son profesionales de la guerra tienen mucha experiencia luego del conflicto luego de la guerra mayor cómo vivió los primeros tiempos ya restituido a las actividades normales en su fuerza bueno este luego de la guerra dentro de la fuerza tratamos de asimilar el duro golpe que fue el haber el haber sufrido una derrota militar y por otro lado tuvimos un incentivo para profesionalmente seguir desarrollándonos lo mejor posible ¿cuál es la situación de los ex combatientes de Malvinas Fernando? bueno la situación es la misma de cuando vinimos o tal vez peor porque no recibimos ningún tipo de apoyo sin promesas ante las elecciones como lo dije en el documento del 2 de abril y bueno seguimos a la espera de alguna novedad algún apoyo de algún tipo ¿vos conocés la situación de compañeros tuyos la situación actual de compañeros ex combatientes? sí la situación no varió mucho desde que volvimos ¿conoces que todos tengan estén empleados que todos más o menos estén con sus vidas encauzadas o hay un sector de los ex combatientes que está desamparado? sí hay sectores desamparados realmente es una situación que no varió mucho siempre hay problemas laborales o problemas sociales con los excombatientes todavía al día de hoy hay recelo hacia los excombatientes porque no sé si hay un tipo de prejuicio por ejemplo que se tuvo una guerra eso puede influir o puede influir el hecho de que a lo mejor algunos excombatientes puedan ser resistidos por la forma de decir las cosas a lo mejor las cosas que yo digo hay gente que no le gusta y lógico a la mayoría de la gente no le gusta lo que diga ¿te dejó muchas secuelas luego de Malvinas? particularmente pienso que no yo había leído antes y había visto cosas de otras guerras y qué sé yo y no no me sorprendió tanto pero en el fondo pienso que aquellos que digamos que era una novedad esto de viajar a una guerra sobre todo un país en que no tiene una trayectoria como la nuestra tiene que haber sido un choque ya le digo yo estuve leyendo viendo temas y fue algo que me sorprendió realmente usted es optimista respecto a los cambios porque esto tiene mucho que ver mayor tal vez con respecto a la argentinización que necesita este país en todos los aspectos desde el plano cultural hasta el plano histórico etcétera ¿usted es optimista en los futuros tiempos? yo soy muy optimista en los futuros tiempos por la sencilla razón de que en Malvinas ha quedado sangre argentina han quedado muchos héroes de las tres armas han quedado civiles que dejaron su vida para que esas tierras vuelvan a estar con nosotros entonces creo que es una cuestión de tiempo para que esta herida de la derrota militar cicatrice y para que tomemos nuevamente conciencia con otra madurez de que esas islas son nuestras de que tenemos que recuperarlas y sobre todo que tenemos que tomar conciencia que hay que defenderlas a costa de cualquier cosa y la verdad histórica del 2 de abril que significa para Ariel Keller bueno la verdad el 2 de abril es una fecha para nosotros venerable y que la vivimos con plenitud porque significa justamente la continuación de la lucha de Juan Manuel de Rosas por la soberanía como fue obligado significa un hito más en nuestra liberación más allá de los factores criticables que puedan ser objeto de crítica representa una gesta que debemos reconocer y que debemos festejar porque es un hito en la liberación nacional la historia creo que lo va a decir así en el futuro bueno el 2 de abril para nosotros es una gesta heroica del pueblo argentino con sus fuerzas armadas y que nosotros queremos revitalizar creemos que es necesario que la guerra de Malvinas sea también un elemento catalizador para lograr recuperar la conciencia nacional la identidad nacional nosotros pensamos que como ha ocurrido en todos los países del mundo las guerras han sido elementos catalizadores y si no han sido necesarios muchos siglos para que los pueblos tengan una identidad nacional definida bien definida ¿qué es Malvinas? para vos bueno Malvinas definitivamente es un pedazo de nuestra tierra y pienso que no debemos descansar hasta no dejar de recuperarla por supuesto no por medio de una guerra siempre decimos que todo negocio con Inglaterra tiene que ser positivo pero sin dejar de lado el tema soberanía perfecto lo de soberanía no se discute no, no por supuesto eso está inadvertido el tema de soberanía es lo primero que tiene que ver en un tratado con el otro continente bueno pienso que todo lo que se relacione con la soberanía es sumamente importante para nosotros y lo debemos tener en cuenta también para fomentarlo en nuestros en nuestra generación para de esta manera acrecentar ese espíritu tan necesario para nosotros y sobre todas las cosas me siento con ganas de pelear de luchar por mis compañeros a ellos represento y eso es lo que me mantiene con ganas después de todo lo que pasó es total el acatamiento digamos y la idea respecto a que las Malvinas son nuestras y en algún momento las vamos a recuperar por vía diplomática o no si si yo pienso que la idea es que las Malvinas son nuestras nosotros las sentimos como nuestras este lo digo como argentino lo cierto yo siento que las Malvinas son nuestras que es bueno que existan vías vías para poder recuperar o sea el terreno que es nuestro nuestro territorio y en esto hay que hacer una yo hago una diferencia el que conoce Malvinas tiene un sentimiento especial sobre Malvinas el que no conoce Malvinas solamente se le ha hablado de eso el que ha estado pisando esa tierra creo que nace un sentimiento especial sobre eso es bueno que en este momento como sé que hay otras vías donde se puede llegar a soluciones y esperemos poder recuperar ese territorio en una primera independencia nuestros prohombres lucharon contra el imperio español hubo una liberación y los argentinos con el correr de los tiempos jamás hemos dejado de pensar que España es nuestra madre patria vale decir que si en este momento se entablan negociaciones que son lógicas se levanta la zona de exclusión y se restablecen las relaciones bilaterales con Inglaterra pienso que de cualquier manera esto no implica el hecho de dejar de tener en claro que la soberanía es algo fundamental y que las Islas Malvinas son argentinas lo comparte al concepto mayor Dalvis si yo creo que el tema de la soberanía no es ni discutible son pura y exclusivamente argentinas los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera 90 buques mercantes 20 de guerra 20 de guerra vienen pechando arriba las aguas nuestras las aguas nuestras 20 de guerra vienen con sus banderas con sus banderas la pucha con los ingleses quien los pudiera quien los pudiera que los tiro a los gringos unigran siete navegar tantos mares venirse al cuete que digo venirse al cuete y dejo correr la bola que algún día de parar tiene el gaucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra mandar a ver che pascual echagüe gobernadores gobernadores que no pasen los franceses parán al norte parán al norte parán al norte mansilla mansilla los mata mansilla los mata que los tiro a los gringos unigran siete navegar tantos mares venirse al cuete que digo venirse al cuete que es lo que hace Alberto un argentino para asumirse como tal cuáles son las formas o los elementos que practica que pone en práctica como para asumirse como un argentino bien nacido bueno hay un principio fundamental el trabajo la cultura del trabajo de la cultura Me molesta y me siento muy mal. En este momento me estoy sintiendo muy mal. Bien, nosotros... ...de lo que dice Alberto Márquez, una de las formas de rendir homenaje a Malvinas... ...de vivir con honestidad, con el esfuerzo del trabajo y esperando y cruzando los deditos con toda la esperanza para que las cosas comiencen a cambiar en este país. Y quizás no solamente nosotros que componemos el pueblo, sino también nuestros gobernantes... ...de esa manera, poniendo en práctica esta revolución productiva y las cosas que aparentemente se avecinan... ...sean consecuentes también con los hombres que dejaron todo en pos de la dignidad. Recuperar a nuestra nación, hacernos dueños de nuestro país y luego ya, como creo que lo dije, va a ser fácil recuperar a Malvinas. Soberanía es luchar por lo que tenemos. Es no poner en tela de juicio la razón de ser de la guerra de las Malvinas. Podemos discutir, como ya lo hemos hablado con usted personalmente, podemos discutir los móviles, las operaciones. Podemos discutir las tácticas, las estrategias, las operaciones en sí. Pero la soberanía no se discute, es algo que nos pertenece. Y si el día de mañana tenemos que volver, yo, como todos los excombatientes que usted conoce, que están acá con nosotros, volveremos. No permitas, señor, que en el olvido caiga nunca lo que hicieron en la guerra los halcones que unieron en la paz con su vuelo los rincones de mi tierra. Nunca dejes que sus alas se fatiguen porque aún, más allá de la contienda, representan con su vuelo de esperanza el valor, el orgullo, la entereza. El respeto así a un pueblo que nutre con su esencia el espíritu mismo de esas alas abiertas. Mas, no deje, señor, que con sus nombres se dispersen tales actos de grandeza, que si bien cada uno ha dado todo, todos juntos constituyen una fuerza. Gracias. Gracias.